Desde que te vi, me cuesta concentrarme en otra cosa Y aunque es natural, siempre es especial Que vuelvan a la panza mariposas Comienzo a olvidar Nos vemos en Pasta de Chachara Y qué privilegio, lo vemos en el video contigo Torres, ahora lo tenemos acá sonando Manel Webers en Pasta de Chachara Muchísimas gracias, Manuel Qué lindo grupo humano que hay Hermoso, me han recibido unas tortas riquísimas que habían quedado Ahí, ahí, para ustedes Lo que pasa es que no queríamos que comieras antes de cantar No, 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 por el tema de los dientes, viste que a veces se empasta la boca No llega la... No queremos arruinarte esta exitosa carrera, Manuel Bienvenido, muchas gracias Gracias a ustedes De verdad, un placer, además una buena onda Estaba aplaudiendo, estamos haciendo la nota a Fernando Y el que aplaudía era Manuel, así que eso habla No, pero me habían hablado muy bien de su trabajo De su obra y del talento que tipo tiene Y cuando lo presentaste Escuché un ruido Que no, había un silencio, ¿verdad? Claro El silencio era tan grande que era ruidoso Entonces dije, vamos Vamos, ahí él estó, viste Como debe de ser Manuel, qué lindo te vas a estar presentando aquí El próximo domingo 13 No Espera un momentito, ¿cómo? Hola A ver qué dice el cuaracha, hubo cambio de fecha Sí, ¿no? Sábado 13 12 Ah, para, 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 para No, déjame hacer el... Dale, hacelo vos, por favor Sí, ok Ah, el 12 Ok Sábado 12 Voy a estar en el... Era Sí Este, en Montevideo Exacto Y el 11, o sea, el día antes entraría El viernes El viernes Exactamente Perfecto Y ella me dice despacito Como si... No, por las dos, para no meter la pata de vuelta Viste, digo No, no, no No, porque si no que te llamen y te digan Por Dios No, no, voy a estar, viste Encontrándome con la gente Con Uruguay por primera vez En realidad Sobre todo con un manojo de canciones Que ya son un poco más cantables y conocidas, ¿no? Porque recuerdo haber venido en el noventa y pico Y recién en aquella época estaba él Cada vez que te veo partir Algo se queda en mí Y preciso cicatrizar Noches de soledad Tomo un taxi, haz algún café Tomo algo antes de volver Y después trato de dormir Y no puedo dejar de pensar Y el servicio en casa, ¿verdad? ¡Vamos todos! Amor, donde quiera que estés Te jala tú me vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote ¡Mimón, Manuel! ¡Pero qué lindo! Muchísimas gracias Bueno, en aquella época, claro Vine ya, era el único tema que había Mirá ahora qué diferencia, ¿eh? Ahora hay un montón más de canciones La nota va a durar una hora y media El tipo se cantaba todos los temas Ojalá pudiéramos así ¡Basta de chachara! Te imaginarás Porque somos mucha characheros Sí, sí, sí Pero viene bien Viene bien Hay gente que quiere disfrutar Bueno, pero hablamos entonces De este sábado 12 Que te vas a estar presentando Con tus grandes éxitos Sí, y con dos músicos increíbles Dos músicos muy buenos Que hemos estado haciendo una gira Con un espectáculo llamado Grandes éxitos En donde precisamente Están estas canciones Y todas las que muchos conocen Como por ejemplo Hoy te necesito Y yo te necesito Más que nunca entre mis brazos Empaparme de tus labios Porque hoy te necesito Y yo te necesito Más que nunca para darte Las mañanas y las tardes Y en las noches 11 en Tarariras Y el 12 acá Voy a estar terminando de cantarla Te mete el chivo En el medio de la canción Sí, sí, sí Y más, faltó esto Claro, pero por favor El ruidito que todos me piden Porque como trabajé Con Franchela Haciendo de casados con hijos Lalo, el amigo de él Venía en el barco Con los hinchas de Boca Yo siendo hincha de River Tenía un miedo No Este digo que no se den cuenta Pero me decían Lalo, Lalo Haceme el ruidito Y yo ¿Viste? Y zafaste ahí de una manera Zafé con el ruidito Me salvó la vida ¿Te das cuenta Que esto iba a decir Lalo Que esto iba a estar sucediendo? No, no Pero además Es lindo porque Uno empieza a repasar tu carrera Y es como la cortina musical De la vida de muchos de nosotros Sí, eso está bueno Porque nos cantás esos temas Y nos llevan a diferentes lugares Eso está bueno Cuando pasa eso Es porque hay empatía Porque sucede Lo mágico que le puede suceder A una canción Lo mejor que nos puede pasar A nosotros incluso Porque es muy difícil Encontrar esa canción No hay un mapa del tesoro En esta historia No, no, no O sea, yo soy un buscador Pero totalmente No hay una fórmula Las canciones que quizás No son mías Como por ejemplo La canción Que en un momento Fue cortina De una novela En Telefe Recuerdo allá En Argentina Que era un tango Que yo aprendí a cantar Cuando era chiquito Porque mi papá La cantaba cada vez Que se afeitaba Y a mí me encantaba Verlo al tipo Pues se ponía Con esa cosa Y me daba un poquito De espuma Y me daba un peine negro Y yo me afeitaba Con él Y cantaba siempre De cada amor que tuve Tengo heridas Heridas que no cierran Y sangran todavía Error de haber querido Ciegamente Matando inútilmente La dicha de mis días Esto es un tango Que un día me encontré Tocando Buscando una canción Para componer Y digo No, esto se parece a algo ¿Qué es esto? Dije No, esto es Tarde Y me llevó ahí A esa canción Que mi viejo cantaba Cuando yo tenía 9, 10 años Y dije No, no, vamos a robar Vamos a hacer un homenaje Y entonces hice esta versión Y terminó siendo La cortina de una novela Con la por Franco Buenaventura Franco Buenaventura Claro Con Osvaldo La por Y Celeste Sí Claro, es verdad Otro uruguayo Otro uruguayo Ahí está Que lo quiero mucho Es un pingazo De verdad Vinculando Sí, sí, sí Mirá vos Sin querer salió Sí, sí Fue totalmente Parte de la charla Contándonos esto Bueno, Tararín es entonces El 11 Tararín es el 11 Y Montevideo Justamente el sábado 12 Ahí sale la live era Que queda ahí en Uruguay 9, 50 Y vamos a estar tocando todo esto No, no, no Ya queremos ir todos Esa noche pensé En pasarte a buscar Que estés lista a las 10 Invitarte a cenar A esos sitios Que nunca tuvió Y a la luz de la luna Confesarte un deseo A la orilla del mar Diré frases de amor Iremos a bailar Beberemos chandón Y a la hora en que las princesas Se enamoran Dejarás el salón Porque damos a solas Muchas gracias Gracias a ti, Manuel Nosotros nos vamos con Manuel Will Tenemos este privilegio Decirle que las entradas Ya están a la venta Para este show Que se va a estar presentando El próximo sábado Entonces Este 12 Muchísimas gracias a ustedes De verdad un placer, Manuel Que Dios los bendiga a todos Y nos vemos el 11 Y nos vemos el 12 aquí Manuel Luis En basta de chachar Y nos vamos cantando Nos vamos cantando, Manuel Un poquitito Nos vamos Nos vemos mañana Qué privilegio Terminar este cuerno es así Chao, gracias Puedo morir de amor Descata mi corazón Y quédate conmigo Quédate conmigo Y puedo morir de amor